¡Ay, madre mía! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. ¿Cómo lleváis la cuarentena, muchachos? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Va bien? Bueno, yo os voy a enseñar un par de spots para que durante esta cuarentena podáis reventar a los enemigos de una forma bastante, pues, sencilla, ¿no? Digamos. Así que nada, vamos a coger mismamente al Blackbird, da igual. Y os voy a enseñar este primer spot. Empezamos así, ¿eh? A tomar por culo, sin introducción, del tirón. Bueno, venga, os te hago una mini introducción. Seguidme en Instagram, que estamos a punto de los 10k. Y nada, una vez dicho eso, vamos directamente a enseñar el primer spot. El primer spot, que, bueno, sencillamente es un spot para coger un miniángulo al principio y con el que igual os lleváis alguna kill si hay alguien rezagado en los defensores. Típico que estáis hablando con la novia ahí por el WhatsApp, con el novio, lo que sea, pues, le podéis enganchar sin problema, ¿vale? Entonces, a ver, no sé qué pasa, que a veces cuando apareces no puedes correr. No sé si a vosotros también os ocurre, por lo menos en PC pasa. Entonces, nada, vamos por allá. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Nos ponemos aquí nuestro Black Bear o lo que sea, ¿vale? Hacemos Rapper aquí y es que es una chorrada, es un angulillo de mierda, pero bueno, creo que está bastante bien. Y desde aquí, ojo, cuidado, porque como veis, podemos, vamos a... Uy, madre mía, la presión. Podemos, como veis, pillar alguno que intente, pues, piquear por esta zona. A ver, es un ángulo, ya os digo, que no da pie a una cosa loca, ¿no? Pero bueno, está bien, por si queréis jugar un poquito con esto. Además, los enemigos, ¿vale? Lo van a ver bastante mal. Pero lo dicho, tiene que ser, es muy concreto porque tiene que haber alguien en esa posición. No es una zona que tampoco rote mucha gente. O sea que, ¿sabéis? Más o menos. Pero bueno, yo os digo, si hay una Frost que está poniendo un cepo a última hora, lo termina de poner, la veréis y se cubre por aquí, o intenta piquear de esta forma, ¿vale? De vosotros, le vais a enganchar. Fijaros que si ya piquea, lo más seguro es que con la mirilla tape ahí arriba. Sobre todo si es un dock o algo que lleve una ACO. Pero ya os digo, que en el momento que se ponen por aquí, les podéis dar. Así que nada, primer ángulo, que la verdad es que está bastante bien. Y vamos con el segundo. Continuamos, chicos, en este caso, con un spot de Sergio Salvalgo, que me lo pasaba por Twitter. Bueno, me lo pasaba un montón y le decía, oye, los he subido ya todos. Mira los primas de Alibi. Mira el easter egg. Y, voy a ver, son los primas de Alibi. Y bueno, me pasaba todo, me pasaba estos spots. Ya los había subido todos, a excepción de este. Que bueno, es sencillo, pero me gustó, ¿vale? Nunca lo había pensado, el tirar una cámara de Valkyria justamente en estas plantas. Como veis, queda muy camuflado. Ya sabéis que yo muchas veces la he puesto ahí, pero ya no se queda tan bien. O algunas veces la hemos puesto también en estas plantas y demás. Y la verdad es que aquí está guay porque queda muy camuflada la cámara, ¿ok? Y, vale, me he rayado, digo, qué raro. Y como veis, se ve bastante. O sea, bastante, bastante. También depende un poco de cómo la coloquemos, ¿no? Si la metemos, por ejemplo, ahí, pues tendremos más visión hacia la bomba de B, de padres. En este caso también hacia A. También depende de si abrimos un poquito esta pared, ¿ok? Y si la abrimos, pues también podemos tener un poco más de ángulo hacia ventana. Y también al lateral derecho. Así que nada, unas cámaras que, bueno, son sencillas, yo creo. Y la verdad es que van bastante guays. ¿Qué me estáis diciendo? ¡Joder mío, el que spots son más sencillos! Ojo, ojo que ahora se vienen, ahora se vienen los, los de Parkour y los hacen cosas raras. Así que nada, vamos directamente con el siguiente spot. Por cierto, quería aclarar una cosa que me hizo mucha gracia, que es que ya estoy un poco harto de decirlo. Pero bueno, lo voy a decir porque siempre hay alguien en los comentarios que en el fondo me da igual, ¿sabéis? Pero yo qué sé, ya me cansa leer todo el rato lo mismo. Y es que mucha gente dice que los spots los copio de, bueno, de otros canales de YouTube, ¿no? En plan, es que esto ya lo ha subido otro youtuber, tal, no sé qué. Bueno, que sepáis que yo generalmente los vídeos de spots los grabo y los dejo programados. Y pasa mucho que, por ejemplo, cuando salió el mapa de Oregón, grabé los spots y no lo publiqué hasta la semana, el vídeo. ¿Qué pasa? Que días previos otro youtuber subió spots que se parecían mucho a los míos, había algunos que coincidían. Y la gente decía, oh, tal, te has copiado, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, tío, lo grabé hace una semana, pero claro. Mira, me da mucha pena sacar las pruebas y tal. Quien me quiera creer, quien me crea, quien no, no, a mí me da igual, sinceramente. Así que nada, simplemente que sepáis eso. Que sí que es posible que muchos spots coincidan, porque al final yo también uso mucho Reddit. Y en Reddit se publican un montonazo de spots. Hay muchos subforos de gente subiendo truquitos. Y bueno, dirás que no, pues si yo veo esos truquitos y un youtuber de otro, yo que sé, de habla inglesa, también lo ve, pues también lo va a subir. Entonces es normal que coincidan. Pero bueno, que yo creo que es que da igual, que lo importante al final es transmitir el contenido a tu comunidad. Si mi comunidad es de hispanohablante, pues es lo que hay. Bueno, os voy a enseñar un spot así extra que ya lo subí hace tiempo. Que es simplemente que si nos subimos a esta furgoneta y pasamos por aquí corriendo y machacamos el botón de salto. Vale, es bastante probable que hagamos aquí un mini parkour. Ok, y nos podamos subir aquí para rusear esta zona. Así que nada, ahí tenéis un spot de free. Y ahora vamos a enseñar otro que es puramente con Ivana. Es curioso porque los spots únicamente de Ivana la verdad es que molan bastante. Cierto es que también se puede hacer con Thermite. Pero bueno, con Ivana yo creo que es más divertido. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pusear esta zona, este pasillo nuevo, que a mí personalmente me gusta bastante pusearlo. Y lo que vamos a buscar es subirnos encima de esto. Y desde aquí chicos vamos a abrir la pared reforzada con unos kairos. Vale, eso estará reforzado así que no habrá ningún problema. Y cuando abramos ahí los enemigos se van a rayar porque van a pensar por qué están abriendo desde tan arriba. Y nosotros desde aquí tenemos este ángulo. Está guay porque es lo que os digo, no se esperan que alguien vaya a abrir a esta altura para disparar. Vale, podéis tirar granadas, podéis hacer lo que quieras. Pero lo más importante es que podéis coger diferentes ángulos con las diferentes alturas que tenemos aquí. Fijaros, aquí tendríamos ángulo de cabeza hacia la lavadora, un poquito más elevado. Entonces podéis jugar muchísimo con este tipo de angulillos que se pueden generar. Y que también podéis conseguir, veis, desde aquí el típico que se esconde ahí en esta pared. Pues desde aquí, veis, le podéis endiñar y demás. Así que jugad con estos ángulos de altura que yo creo que están bastante bien. Puedes jugar también desde aquí y yo creo que no se van a esperar que piquéis de esta forma. Problema, que se os va a ver únicamente a la cabeza. Que puede ser un problema o una ventaja, depende de la precisión de los enemigos, ¿no? Entonces, bueno, veamos que ellos cuando esto se abra van a decir qué demonios y no se van a esperar que haya gente ahí subida o gente así de alta, ¿sabéis? Entonces aprovecharos de eso porque yo creo que está bastante bien. Así que nada, vamos con más spots, de hecho, en el mapa de Oregon. Bueno, lo dicho, seguimos en Oregon. Vamos a hacer un par de spots bastante guays. Uno de ellos consiste en tumbarse aquí, ¿vale? Y desde aquí vamos a marcar justamente donde está el monstruito este. Bueno, se ha quedado el pin ahí, pero donde está el monstruito. Y aquí vamos a abrir, ¿vale? Podemos abrir con un rook, podemos abrir con un... Con lo que queráis, vaya. La cosa es que se abra, ¿no? De un escopetazo. Ok, yo recomiendo esto hacerlo con un... Pues eso, un rook, un dog, ¿ok? Y una vez que tengamos eso abierto, como veis, si nos tumbamos detrás de la bomba... Esta spot, la verdad, es que a mí me gusta bastante. Si nos... La tortuga, pero bueno, la tortuga... ¡Ay, le he quitado la cabeza! Bueno, si nos tumbamos aquí, como veis, el ángulo que tenemos hacia la calle es bastante, bastante brutal. Y ellos, obviamente, pueden pensar o bien que es una rotación... Bueno, si la abrimos un poco más... O lo más seguro es que no nos vean, porque como veis, desde aquí, es bastante complicado saber que hay alguien tumbado justamente ahí, en ese píxel detrás de la bomba. Así que nada, ahí tenéis ese ángulo que se puede todavía mejorar con... Ojo, que lo tengo aquí apuntado, porque si no se me olvidan los nombres del señor Tiurson, ¿vale? Que me pasaba también este ángulo. Yo me conocía este, ¿vale? De la bomba, pero Tiurson me enseña este, que también está bastante guay. Y es que si nos subimos aquí, podemos romper esto, ¿vale? Ya os digo, con un gollo, con lo que queráis. Yo, lo de siempre, abro mucho, vosotros abrid menos, ¿vale? Y como veis, aquí también tenemos este píxel, ¿vale? Que es una pasada. Además, también, si no es... Joder, madre mía, la escopeta de este tío es que del bollo, del cair, es que peta, que da gusto, ¿eh? Pero ojo, a ver, vamos a quitar, por favor, ahí. Vamos a quitar, como veis, se ve bastante la calle y el píxel que podéis generar. Es enorme y, bueno, podéis enganchar de una forma muy sencilla. Problema, que esto se suele reforzar y si hacéis esto lo vais a dejar abierto, ¿no? Es la única pega que yo le veo a este spot. Pero bueno, oye, si queréis hacer ángulos largos, la verdad es que va a sorprender bastante. Y ellos cuando vengan, pues, fijaros que es que ni siquiera sé dónde estaría ahí, ¿vale? Ahí es donde estábamos disparando. O sea, que es que con tanta rotura... De hecho, podéis eso, hacer agujeros ahí con culatazo para que engañe, para que parezca que estás ahí. Y en el fondo no estás. O sea, inhumano, ¿no? Inhumano completamente este spot. Que creo que también se podría mejorar haciendo... A ver, si está ahí. O esto... Sí, mira, creo que podéis hacerlo también. Si queréis ya tryhardearlo, lo podéis hacer también así, ¿vale? Que esto ya es como... Bueno, esto ya es otro level de tryhardismo. Porque lo vais a matar a través del agujero de bala. Y eso, pues, no se lo van a esperar nunca. Así que nada, ahí tenéis esa tanda de spots. Y vamos con más, por supuesto. ¿Quién diría que hoy en día íbamos a tener un spot nuevo en consulado? Consulado, junto con, yo diría que Litoral y, bueno, no sé, posiblemente Clubhouse son los mapas que más trillados tenemos en el canal. Que ya no salen spots de ellos porque es imposible. Pero es que el otro día un usuario de Reddit subía este spot y yo la verdad es que me quedaba un poco flipando en colores lo bueno que era. O sea, yo creo que lo van a parchear. Porque cierto es que es un ángulo que puedes generar, pero en parte creo que es un poco ilegal, ¿no? Digamos, es como el spot de subirse encima de la nevera de banco. Que muchos me decían que estaba parcheado, pero no está parcheado, que el otro día lo hicimos en directo. Bueno, no digo nada, ¿vale? Consiste en lo siguiente, tenemos que venirnos... Siempre me equivoco con Goyo, tú. Bueno, de hecho, mira, vamos a usar esto para abrir. Vale, vamos a abrir un poquito más abajo con el F4. Madre mía, Goyo, ha sido gimnasio esta cuarentena, ¿eh? Vale, vamos a abrir y vamos a suponer que los enemigos se han hecho con toda la zona de garaje, ¿ok? Que la tienen aquí abierta, tal cual. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro señor Goyo? Pues nos vamos a venir por aquí y vamos a poner un escudo encima de este... Bueno, de este cacharro, ¿no? Entonces vamos a buscar el ángulo. Ahí lo tenemos, que es un poco el lateral, como podéis ver. Y con este ángulo ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Y es que si nos agachamos aquí, como veis, tenemos este pedazo de pixel que... Bueno, ya estáis viendo del palo que va, ¿no? Entonces, muy sencillo, nos subimos aquí, buscamos el ángulo que queremos generar girando un poquito el escudo, ¿vale? No rectos, porque rectos no nos va a dejar ponerlo, sino que buscamos un poquito girados como poner el escudo. Yo estoy haciendo con Goyo, pero obviamente podéis poner un escudo normal. Y aquí, como veis, si nos agachamos, chicos, podemos tener... Bueno, es que, joder, se ha quedado... No me lo puedo... Es que se puede ser más desgraciado que se haya quedado... Ahí, ya, se ha caído, ¿vale? Aquí podemos, como veis, generar un pixel que va directamente hacia esa zona donde se suele piquear, ¿vale? Las balas pasan, por si tenéis esa duda. Ahí veis que están pasando. Así que tan solo tenemos que buscar el ángulo, obviamente siempre con una ACOG, y colar la bala en la cabeza, pues, de la gente que nos esté molestando, que esté ahí. No he probado mucho a investigar qué ángulo puede beneficiar más, en plan cómo colocar el escudo, pero bueno, ya os digo que generalmente solo deja una posición, por así decirlo, que es ahí adelante, y desde aquí, pues, ya veis que petáis. O sea, yo creo que es ilegal esto, o sea, no puede ser normal, porque fijaos que cualquiera que pique por aquí, que además se suele piquear, va a ver el escudo, pero es que es imposible que vea el pixel, ¿vale? Que hay ahí, o sea... ¿Vosotros lo veis? Porque yo no, o sea... Imposible. Vamos a disparar a ver si, por lo que sea, consiguiésemos atravesar donde debería estar el personaje, pero bueno, fijaros que las balas han impactado ahí, ¿vale? Fijaros que... Bueno, ahí se ve un poco, ¿no? Que ahí está el pixel, pero... Pero vamos, que a partir de ahora yo me juego un caíz aquí, con un escudo, y se han sacado, ¿vale? Fijaros que yo creo... No han llegado a pasar las balas, yo creo que han impactado todas en el escudo, ¿vale? Han caído justo ahí, no han llegado a pasar, y en cambio nosotros, es que es lo que os digo, podéis pegarle el counter por aquí, super easy y sin asomar nada, o sea, desde aquí ya le dais, y ya veis que no estáis asomando, vamos, la cabeza de hecho yo creo que no se asoma, vamos a ver si con la cámara... Nada, nada, estáis completamente cubiertos, ¿vale? Así que nada, un goyo aquí, o con un caíz, o alguien, un caíz con escudo, si tenéis un compañero, y... Easy kills, vale, en garaje, si queréis jugar, claro. Así que nada, hasta aquí todos los spots que quería enseñaros, yo creo, del día. No os preocupéis, porque esta semana yo creo que vamos a tener otro... Sí, seguramente tengamos otro vídeo de spots, también tendremos el cazando mitos, y por supuesto, a tope de power con el cano. ¡Suscríbete al canal!